En nuestro primer gobierno comenzamos a construir un país diferente. Un país que da esperanza, que abre nuevas oportunidades, que nos impulsó a creer en las nuevas ideas que inspiraron los buenos cambios. Ahora, nuestro deber es ampliar los logros alcanzados. Tenemos la capacidad y lo hemos demostrado. Tenemos la voluntad y la fuerza. De Oriente a Occidente, hombres y mujeres que marcamos para que El Salvador Siga adelante.